Y son 140 mexicanos que estamos pudiendo llevar en este primer vuelo, estamos en breve, vamos a poder llevar a México otro segundo vuelo humanitario con 130 personas. De esta manera informó Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, que 140 personas mexicanas regresan a nuestro país en el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana ante el conflicto israelí-palestino. Asimismo, aseguró que continuarán brindando toda la protección y apoyo que requiere a la comunidad para regresar a tierras aztecas. Alrededor de las 10 horas de este martes 10 de octubre aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv, Israel, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Por la tarde, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, escribió en redes sociales, Me alegra informar que el primer vuelo humanitario que trae de regreso a casa a 135 con nacionales despegó de Israel nuestro compromiso para proteger a nuestra comunidad. Mi reconocimiento a los equipos de Sedena y de Secretaría de Relaciones Exteriores. Seguimos trabajando con opciones de salida. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mil personas mexicanas estaban inscritas para salir de Israel ante el conflicto con Hamas. El pasado 7 de octubre, respaldados por una andanada de cohetes, militantes de Hamas irrumpieron desde la bloqueada Franja de Gaza en ciudades israelíes cercanas, matando a decenas y secuestrando a otras personas en un ataque sorpresa sin precedentes durante una importante festividad judía.